Contento, contento, y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que te da estas cosas, esta alegría. Contento con los jugadores, que dejamos el máximo. Hoy sabíamos que era con un grande y sabíamos que se podía dar. Positivo siempre, este grupo está muy unido. Y la alegría de todos, la alegría de todos. Hoy, justo en los penales, son los héroes, los arqueros. Tuve la suerte que me tocara a mí, y bueno, aunque también atajó todo. Le decía, dale suave, porque no teníamos más. Y bueno, por suerte se lo dio para nosotros. Y bueno, agradecido y contento. En los penales a favor de Alianza, durante los 90 minutos, fuiste, tomaste el balón, o sea, casi los tapas, ambos, ¿no? Tomó el rebote Barcos, en el otro adivinaste el penal de Solicayra, o sea, dónde iba. ¿Sicológicamente eso era un plus para la definición de A5 al final? Y puede ser, puede ser. Ellos tienen muchos jugadores de categoría, ¿no? Yo no creo que eso haya jugado en contra de ellos. Obviamente, para uno, sí, lo motiva, lo incentiva. Va con más fuerza, sí, obviamente. Pero yo, tienen jugadores de gran categoría, no creo que haya pesado eso. Por suerte, hicimos, tuve, pude tapar cuando nosotros derramos, y eso fue fundamental para la confianza, para no irnos en la tanda de penales. Y bueno, el último le tocó malograrlo y nos dio la victoria, el pase, este pase tan importante que veníamos a buscar, la verdad, que se nos dio en el partido, se nos dio por el momento, y bueno, terminamos en el penal y sufriendo. Perfecto, muchas gracias. Gracias.